Voy a empezar a matar todos los fans que me quieren igualar ¿En dónde estampan ese plan? Ustedes aquí no sirven, ponemos el ejemplo En la calle está por lo que escribe Ustedes viven, leyendo a los novatos A nuestra corta tap, destruimos aparatos Nada novato, le tiro lo que pienso Se viste usted rapero, pero aquí no hay retroceso Yo nunca trompieso Pero digo yo, ¿qué hago? Si viene un rapero aquí al estudio Me gusta, me gusta al lado Y se la pela, copiando mis canciones Me miran y se le caen los pantalones Traiga a su padre, lo revuelco y lo tiro Usted es un muchacho culo, pues se me cago un tiro Lo que respiro es mi vida, madame foca Llegó el selfie, rapeando desde casa Soy un guerrero, guerrero sin armadura Guerrero sin miedo a luchar Ataco con estructura, es guerra en nuestra cultura Si me tiras, te contesto, si me rimas, pues te rimo No ocupamos bombas con palabras Empieza el terrorismo, aquí mismo se demuestran los talentos Se cargan las municiones, empiezan los enfrentamientos No hay lugar para cobardes, novatos e inexpertos No se puede descansar, hay que estar atentos Les presento a mi arsenal, una espuma y un cuaderno Con eso me basta para que sientan el juego del infierno Con eso presenciarás el sufrimiento eterno Si no tienen con eso, anda con mil palabras por minuto Tumbando a pendejos fracasados Y uno que otro puto, insultos Nunca me harán daño, insultos Ya cierren la boca que les apesta caño Estos guerreros, yo soy el general Ya cierren el pico o les irá muy mal ML mis soldados, novatos grabando liricalmente Preparado yo con casi cinco años Ya con estructura y flow Para el instrumento de todos Y que comience el show, vamos a matar Esos que hablan todos, esos perros Pues me voy, pero dejo a mis guerreros Si me tira le tiro, con una lo retiro Pues yo tengo el tino en el estilo Esos servís que solo buscan competir Sus tiraderas de papel, yo las convierto en confeti De la calle eso aprendí, en la calle eso a vivir Aprendí a partir hocicos y también a sobrevivir Quieres darle conmigo, metiéndote al terreno Pues mis pistolas fileros y con todo lo que puedo Yo claro lo reviento, las balas cruzan vientos Lo siento si no se ha despedido en algún momento Mi cuadra ya está loca, no salen los heridos El muerto se caja, ya lo sabe usted mi amigo No traigo adversario, lo sabe dar la talla El pinche Cusiner y a la verga la batalla Y a la verga la batalla